Bueno estamos aquí, vamos a hacer un pequeño review de lo que es una de las aplicaciones me parece más atractivas para los gamers y para las personas que tienen la fortuna de tener un Sony Ericsson Xperia Play en casa y es la disponibilidad hace unos cuantos días de la aplicación de OnLive que tal vez algunos de ustedes sepan que este es un servicio de videojuegos en línea en streaming no hay necesidad de comprar juegos físicos ni de descargarlos, simplemente se juegan en streaming juegos de muy buena calidad, juegos de plataformas de Xbox, Playstation, PC entonces es bastante bueno, esta semana está disponible esta aplicación completamente gratuita en el Android Market aquí ya la tenemos descargada, entonces es una aplicación que es bastante liviana y pues que su funcionalidad depende mucho como obviamente se sabrá de la velocidad de la red de internet que tengamos en casa yo tengo aquí en la casa 4 MB y cuando trabajo muy cerca al router realmente fluye muy bien los juegos que yo escoja he jugado algunos, aquí el pago de los juegos es como bien lo sabrán a través de tarjeta de crédito pero algunos de estos juegos permiten jugar pruebas, por ejemplo Lego Batman permite 30 minutos de juego hace un rato estábamos jugando Street Fighter Arcade que tiene realmente una calidad muy buena y ese permite por ejemplo 10 minutos de juego para poder decidir si hacemos la compra o no por ejemplo me gustaría mostrarles muchos de juego, aquí podemos ver un pequeño catálogo estos son juegos especiales del catálogo, dentro de los normales, digamoslo así, dentro de los que están siempre presentes en el catálogo tenemos títulos como Darksiders, Dirt 3, Lara Croft and the Guardian of Light, Warhammer 40.000, Lego Batman el que les comentaba Lego Harry Potter, juegos bastante buenos y lo mejor de todo es que esto está todo optimizado para el celular y realmente la calidad es bastante asombrosa, no me gusta mucho dar muchos adjetivos pero realmente quedé asombrado aquí tenemos pues el catálogo lo que es la información del juego, el nombre, la Innoar, cuál es la clasificación que tiene la fecha de lanzamiento, clasificación de Metascore, el rating que le han dado los usuarios cuánto cuesta, por ejemplo vale $24.99 y algunas especificaciones especiales del juego, como tipo de controles, etc. y los que tienen alguna opción de ver, de hacer el trial, la versión prueba, dicen acá Free Trial Available entonces vamos a ver Street Fighter que ahorita lo estaba viendo, aquí se vuelve a abrir la información del juego en algunas pantallas pequeñas, extras, también tenemos los logros entonces vamos a dar aquí arriba, Free Trial aquí, si ven la información que sale ahí, el periodo de prueba de Street Fighter 4 Arcade es de 15 minutos hay que comprar un Play Pass para continuar desde la última vez que grabamos entonces vamos a continuar con la prueba gratis del juego como pueden dar cuenta, aquí tenemos ya, pues como la versión prueba no nos soporta la versión multiplayer entonces démosle acá, ok, no hay ningún problema, sigamos adelante con la versión y nos va a cargar ahí ya nos cae el juego entonces tenemos aquí lo que es la tarjeta gráfica que usa como pueden ver, esto está cargando actualmente en streaming gracias a la conexión Wi-Fi que tengo, no he descargado nada del celular realmente, repito, es asombroso pues porque tener esta calidad de gráficos y de juegos en un celular pues, que aún siendo un celular hecho para videojuegos realmente yo no me esperaba ese tipo de gráficas y de rendimiento en el celular entonces dejemos un poquito aquí el intro de Street Fighter 4 Arcade Edition para que puedan ver bien el rendimiento del celular vamos a adelantar y es completamente fiel a la versión de Arcade seguramente ustedes tienen el juego o la versión anterior o la versión, alguna de las dos versiones anteriores al Arcade Edition entonces se sienten bastante familiarizados como se dan cuenta la carga es bastante rápida una que cuando la carga, cuando la velocidad de internet por alguna razón se ve afectada pues la pantalla lo que vemos es que se pixela o se para por unos segundos tenemos todo el menú podemos trabajar con cualquiera de los dos controles esto es lo que hace, pues de acuerdo al jugador como lo quiera ver aquí tenemos los modos ok vamos a probar como pueden dar cuenta todos los peleadores todo es bastante, bastante fiel vamos a adelantar un poquito la acción ella no es una lucha ordinaria ella es un animal es un animal South America es un animal whoever wins this one will have their name engraved in the pantheon of world warriors show me everything you have to offer I'll show you just how strong I am let's get started fight el juego fluye completamente perfecto no realmente, digamos, los errores o los bugs que vemos son mínimos todos causados, repito, por la velocidad que tenemos de nuestra banda ancha en casa esta aplicación pueden encontrarla gratuitamente en el Android Market ya hace unos días está disponible ustedes la descargan, no tiene que ser de Estados Unidos no tuve ningún problema para configurarla simplemente uno entra al juego y listo quería mostrarles, hablarles un poquito de la aplicación el mejor ejemplo me parece usar este juego con una capacidad gráfica tan fuerte como los Street Fighter aquí regresamos al menú también tienen un mercado de compra de juegos y podemos volver a escoger el juego que queramos algunos tienen pruebas gratis tenemos acá Deus Ex-Human, Lara Croft, Duke Nukem juegos realmente de gran calidad pues que no esperábamos ver, yo creo que esto es muy parecido a la versión de consolas debe existir alguna diferencia, pero esta es una buena alternativa para las personas que tienen Xperia Play aclaro, también está su versión para tablets entonces no es necesario que tengan un Xperia Play solo que me parece bastante bueno poder tener ese tipo de juegos en el celular y pues si disponemos de una buena velocidad de internet simplemente lanzar la aplicación y listo eso es todo lo que quería mostrarles espero que la bajen y me den sus comentarios a ver que opinan de esta fabulosa aplicación y pues lo que es el nuevo modelo de negocio de On Life que son juegos en streaming sin necesidad de compra física o descarga muchas gracias